Para saber quién eres hay que saber lo que fue Para saber lo que será tendrás que saber lo que hay Tal vez el mundo no puedes cambiar, tal vez con cambiar tú Lo del mundo poco a poco se dará Cree en lo que quieras creer, pero cree el destino, tu instinto, los sueños, el karma, la fe Y si vas a creer, no te olvides de creer en ti Así mañana sabrás que un sentido tendrá cada cosa que hoy te toca vivir Si la vida tuviera una banda sonora, la mía sonaría algo así Un piano de melancolía por aquello que perdí Guitarras de blues y alegría por lo que alcancé Puerda, suspenso, por lo que soñé y esperé Tambores por la aventura de seguir aprendiendo a vivir Historias, cada quien con su banda sonora Historias, la tuya, la mía, la nuestra Historias, de historias entrelazadas se teje el pasado El presente y el que estás por construir Tantas historias perdidas de pueblos que claman justicia Basta ya de los sueños rotos, ilusiones fugadas y sonrisas opacadas Es tiempo de despertar y entender que tú y yo somos uno Somos luz en el cielo, una voz en el coro, un acorde, una misma verdad Si la vida tuviera una banda sonora Tú serías instrumento en mi canción Un piano de melancolía por aquello que perdí Guitarras de blues y alegría por lo que alcancé Cuerda, suspenso, por lo que soñé y esperé Tambores por la aventura de seguir aprendiendo a vivir Historias, cada quien con su banda sonora Historias, la tuya, la mía, la nuestra Historias, de historias entrelazadas se teje el pasado El presente y el que estás por construir Si tienes una idea no la dejes reposar Si tienes un sentimiento déjalo salir Si hoy tuvieras que elegir una historia para contar ¿Qué dirías si fueras tú el personaje principal? Historias, cada quien con su banda sonora Historias, la tuya, la mía, la nuestra Historias, de historias entrelazadas se teje el pasado El presente y el que estás por construir Historias, historias Historias, de historias entrelazadas se teje el pasado El presente y el que estás por construir For pázalas se teje el pasado El presente y el que estás por construir